Debajo de un grano, yo no sé, o dos ¿Quién te sanará mi pobre corazón si ya se tebró? Se partió en dos Este es el mío, otra mitad, pero tú dices que partió en dos En pedazos, tome un golpe y era fuerte El amor es muy doliente Por tu culpa me enferme Cambie mi forma de ser Empecé a amar sin querer Tal vez antes que olvides los recuerdos de tu hijo Ando de mucho dolor ahorita, pero no puedo sentir nada Si estás escuchando eso, Lilu La verdad es que me rompiste el puto corazón que tuve que escribir un pinche disco para ti, mija No dejo de pensarte nada Día Como noches, marías como larga Ahora se ve todo las cosas Quiero llorar Dime por qué Sufrir de más ¿Quién me sanará mi pobre corazón si ya se quebró? Se partió en dos Fuiste en dos Fuiste mi otra mitad, pero tuviste que partirlo en pedazos Tomé un golpe y era suerte El amor es muy doliente Por tu culpa me enferme También mi forma de ser Empecé a amar sin querer Yo no le tiré a topar a la piscina Si, aliré Los recuerdos de tu hijo Difícil de borrarlo 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 Chale amigo, no estoy mareado Ay wey Y yo pienso que No son tan útiles Las noches que te dije No te marchas así que Yo no intento discutirtelo Lo sé chiquita, cabe Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces Que me voy sintiendo Solo Y conozco esa sonrisa Escuchen el disco Conozco esa sonrisa Ser louco Laır 今天 Gracias.